9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo número 912 para hoy martes 19 de abril del 2022. Y el número ganador para Culona Noche es... 8, 5, 3, 5. Repito, el número ganador es 8535. Le preguntamos a nuestro delegado si es correcto el resultado. Es correcto, el número ganador es 8535. Efectivamente, el número ganador es 8535. Recuerde comprar su raspa y listo en cualquier punto de La Perla lo tiene todo. Feliz noche.